Bueno, entonces en este espacio de tierra les voy a mostrar cómo hacer la siembra directa en tierra teniendo en cuenta el espacio entre planta y planta y el espacio entre línea y línea. Lo primero que vamos a hacer es marcar un surco a lo largo del canterito que tengan y como les decía al principio del vídeo hay que tener en cuenta en este surco la profundidad del surco o sea cuánto para adentro vamos a hundir de acuerdo al tamaño de la semilla. Y vamos a sembrar entonces la semillita, no sé si se llega a ver ahí y a la distancia correspondiente según la especie vamos a poner la otra semillita estas son de remolacha y más o menos van de 8 a 10 centímetros más o menos vamos a poner otra por acá otra por acá y una más por acá bien en este cuadradito que es medio chiquito voy a poder hacer un surquito más porque en el caso de la remolacha la distancia entre surco y surco es de 30 centímetros más o menos es decir la distancia entre esta y otra línea es más o menos 30 centímetros bien y agarro más semillitas y hago exactamente lo mismo una por acá bueno lo siguiente es taparlas de tierra como hicimos en la maceta y regar ven que este regador casero es hasta la presión le puedo regular bueno y como les decía después les paso les pasamos con el resto de los chiqués del grupo los datos de para las semillas que les vamos a dar si que distancia entre planta y planta más o menos la profundidad la resistencia a las heladas al sol etc bueno cualquier cosa cualquier duda nos dicen gracias gracias Gracias.